Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos, me da mucho gusto poderlos saludar una semana más, esperando se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo, espero que hayan descansado, muchas gracias por las evidencias que me han estado mandando, ya que de esa forma yo me puedo dar cuenta y vamos avanzando. De todos modos, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar por favor, estoy para servirles, el día de hoy, lunes 5 de octubre de 2020, vamos a iniciar a trabajar con nuestro libro de Teri Matemático, pero antes recuerden que paso lista y me contesta presente. Ale, Alison, Brandon Mateo, Kami, Caro, Daphne, Enrique, Gaby, Jania, Jade, Jaime, Jorge, Mateo Correa, Mía, Monse, Sami, Sofi, Miss Ivonne, ¿Estamos todos chicos? Pues vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Antes vamos a cantar una nueva canción que es de un robot, cuando terminemos la canción hacemos una pausa hasta que volvemos a iniciar, ¿les parece? Y dice así, ¿Tienes un robot? Yo soy un robot muy inteligente con ojos de vidrio que miran a la gente con luces de colores prenden y apagas, ¿tienes un robot? Yo soy un robot muy inteligente con ojos de vidrio que miran a la gente con luces de colores, prenden y apagas, muevo mis ratitos, todas mis direcciones, pi, 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 pi y Muy bien chicos, pues vamos a iniciar a trabajar con nuestro libro de Teri Matemático Es una actividad muy sencilla pero importante, tengo yo aquí, el número de mi casa Todas las casas tienen un número que las identifica y las hace diferentes a las demás ¿Cuál es el número de tu casa? Mi casa tiene el número 10, yo aquí ya lo tengo Ustedes van a recortar de revista, periódico o algún libro que puedan utilizar para hacer esta actividad Y colocar el número en el rectángulo Después me van a colorear su casa, muy bonita, como ustedes quieran Y lo más importante es que vamos a trabajar con nuestra dirección La dirección es donde nosotros vivimos Es importante saberla, pero no para compartirla con los demás Si no, por si se presenta alguna emergencia, es importante saberla La dirección tiene que llevar una calle, un número y la colonia Entonces, calle, número y colonia es importante Después de que coloquen su número, coloreen su casa Aquí abajo, con la ayuda de sus papás, me van a escribir su dirección Para que la vayan conociendo y se la vayan aprendiendo Por favor, no para compartirla, solamente para esta actividad ¿Sí? Y eso sería todo por el día de hoy ¿Sí? Les deseo mucho éxito en sus actividades Buen inicio de semana Y cualquier duda que tengan, estoy para servirles ¿Sí chicos? Los veo en un rato más para su clase de español ¡A trabajar!